¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Integrar el gol, bien. Baja, bien. San Suárez, bien. Romper la formación, bien. ¿Quién va a pasar el plato? Bien, es corta la izquierda, bien. También el palo, bien. En la izquierda, bien. Abrir el palo, bien. Cerrar el palo, bien. Saludar, bien. Convención de la derecha, bien. Abrir el palo, bien. Baja, bien. Baja, bien. Atención. Compracidad a la izquierda. Bien. Bien. Compracidad a la izquierda. Atención. Cinco pasos a la izquierda. Cinco pasos a la izquierda. Revan. Bien. 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 Cinco pasos a la izquierda. Saludar. Cent. Brompad la izquierda. Cent. Un��요. ¡Suscríbete!